amigos de locos por el car audio les voy a presentar el sistema de sonido de un nissan versa 2018 que trabaja como taxi en el municipio de cuautitlán en el estado de mexico aquí vemos todos sus medios estos que son treo tipo coaxial con sus drivers unos carbon audio y otros hf audio los twitter son spider los subwoofers son dos de la marca pioneer su caja acústica tipo turbo en los laterales están los amplificadores de este lado el lado izquierdo son unos mini de rock series le digo al propietario que qué onda con el pasaje si quieres subir algo ahí en la sombrerera le puso unos sets audio van esta pantalla es rock series les decía que si el pasaje quiere subir algo pues ahí trae su hamburguesa en la parte superior para poder echar algo de hecho muchos de los usuarios de este taxi del estado de mexico allá en cuautitlán ya conocen el auto muchos de ellos hasta le piden al propietario que les suba o que prenda el sistema de sonido cuando se suben al auto y muchos hasta le dejan una buena propina al propietario de este versa aquí en la zona del motor tiene una batería óptima de tapa amarilla le hicieron el victor y con cable calibre 0 para mejorar un poquito el sistema eléctrico tiene dos baterías aparte en la parte trasera aquí está su porta fusibles de la marca mexicana suono una excelente marca en cuanto a accesorios de instalación amplificadores subwoofers medios sobre todo su cableado tiene mucha calidad suono ahí está su porta fusibles les repito es un nissan versa 2018 que trabaja como taxi la unidad principal que también es de la marca spainer si ustedes son de este municipio del estado de mexico y un día se suben a este taxi díganle que vieron este vídeo en locos por el car audio y estamos grabando este contenido en un car show que se llamó extreme tuning y sp l calera en el estado de hidalgo los dejamos con el demo de cómo se desempeña este sistema de sonidos el sistema de sonido con el que cuenta este versa que trabaja como taxi en el estado de mexico por favor lo Gracias por ver el video.